Hola, bienvenidos a mi canal. El barrio Las Flores en San Pedro de Macorís está experimentando una falta de tranquilidad debido a la presencia de un lugar conocido como La 43. Esta calle, antes conocida como la calle 21 de enero, ahora se ha convertido en un punto de encuentro para numerosas personas, en su mayoría jóvenes, que acuden allí los fines de semana en busca de música a alto volumen, consumo de alcohol y cigarrillos electrónicos. Estos eventos, conocidos como Teteos, están causando preocupación e intranquilidad entre los residentes de la zona. La presencia constante de personas de todas las edades consumiendo bebidas alcohólicas y otras sustancias está perturbando la paz que solía existir en ese lugar hace unos meses. La situación en La 43 se asemeja a la que ha ganado notoriedad en el sector capotillo de la capital. En un fin de semana reciente, la Policía Nacional fue llamada por los residentes debido al alto volumen de la música proveniente de varios vehículos equipados con bocinas de gran potencia. Como resultado, se desató un tiroteo que duró hasta altas horas de la noche y dejó varias personas heridas, incluido un adolescente de 14 años que recibió un disparo en el rostro y se encuentra hospitalizado en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Los comerciantes de la zona, como Román Marte, son los más afectados por el desorden que ocurre allí cada fin de semana. Los enfrentamientos entre los asistentes y las fuerzas del orden son frecuentes y las piedras y botellas lanzadas durante estos disturbios alcanzan su negocio. Según algunos residentes, las autoridades no han logrado controlar la situación, ya que, aunque la policía confisca las bocinas, estas son devueltas a sus propietarios y las fiestas callejeras se reanudan en pocos días. Los residentes están frustrados porque parece que esta problemática no tiene fin y que tendrán que acostumbrarse a vivir con ella, ya que no cuentan con el apoyo ni la intervención de las autoridades para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Aunque en el pasado fin de semana no hubo teteo, debido a la incautación de las bocinas, los vecinos temen que una vez que los propietarios las recuperen, el lugar volverá a llenarse de personas y, por lo tanto, regresará el desorden y la intranquilidad. Y hasta aquí el video. No olviden darle like y suscribirse al canal para más noticias como esta. Hasta la próxima.